Solmaz Naragi era cantante de series infantiles de animación en Irán. Sin embargo, tuvo que abandonar el país y huir a Georgia porque el régimen decidió suspender su trabajo, tras realizar una serie musical animada con uno de los medios de comunicación internacionales, ya que cantar está oficialmente prohibido para las mujeres en Irán. Me siento responsable de continuar mi trabajo, así que pensé en Georgia, un país que está muy cerca de Irán y que sería una buena opción para mí venir aquí y continuar mi trabajo con algunas empresas fuera de Irán, que son medios de comunicación iraníes. Georgia fue una elección fácil para Naragi, debido a su cercana situación geográfica con Irán y también a que es uno de los pocos países europeos que tienen un régimen sin visados con la República Islámica. Los últimos datos muestran que Georgia ocupa el octavo lugar entre los 20 países con más ciudadanos que entran en el país. Vendí mi precioso apartamento en Teherán y fue muy difícil. Lloré mucho porque me encantaba mi patio. Cuando vine aquí, se parecía un poco a mi apartamento de Teherán. Y por eso elegí este lugar, porque se asocia con mi vida anterior en Irán y cuando miro estos árboles, recuerdo los árboles de mi país. Creo que es muy difícil. Sin embargo, la mayor dificultad para ella es observar desde lejos las manifestaciones en Irán, al igual que muchos otros iraníes residentes en Georgia que intentan hablar en nombre de su pueblo con sus concentraciones de protesta y enviar así su mensaje al mundo. ¡FOR MY LIFE, FREEDOM! ¡FOR MY LIFE, FREEDOM! ¡FOR MY LIFE, FREEDOM!